Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo unboxing, se trata del Nintendo Switch OLED, la edición especial Splatoon 3. Finalmente en mis manos, aquí está el Nintendo Switch OLED, la edición especial Splatoon 3. Salió hoy, viernes 26 de agosto, fui a mi tienda local GameStop y lo tenían en stock, felizmente porque ya se acabó, se agotó en muchas tiendas aquí en los Estados Unidos. Es una edición muy muy limitada, si tienen la oportunidad de comprarla, en verdad corran por ella, se las recomiendo porque no va a durar mucho. Esta edición no viene con el juego, aquí lo indica, el juego no está incluido, el juego sale el 9 de septiembre aquí en los Estados Unidos y pues esperemos por el juego. Mientras tanto acá tenemos la edición especial de Splatoon y vamos a hacer el unboxing. Podemos ver en la portada esta arte que está espectacular del juego Splatoon, esta va a ser su tercera versión del juego. Ya salió la primera para el Wii U, la segunda para el Nintendo Switch y ahora la tercera para finalmente el Nintendo Switch. Como podemos ver aquí, los Joy-Cons vienen de esta versión especial y también el Dock y también el Nintendo Switch. La pantalla también en la parte de atrás va a venir en una versión especial. Vamos a ver la parte del lado en donde podemos observar más información de este grandioso sistema. Este es el Nintendo Switch modelo OLED. Como ya saben, la pantalla viene de 7 pulgadas y es una pantalla OLED. OLED que va a tener un mejor contraste y brillo y también va a tener un mejor ahorro de energía. Por eso es de que la batería te va a durar más. Luego viene con este Dock que incluye el puerto LAN. O sea que ya lo vas a poder conectar a internet directamente. Ya no vas a necesitar ese USB número 3, 3.0 en donde vas a poder conectar el Dock para poder conectar ahí el Hub y el cable de internet. Ya no vas a necesitar nada de eso. Esto simplemente vas a poder conectar directamente al Dock con un cable LAN que es la mejor manera para jugarlo online. Y el stand del Nintendo Switch OLED es ajustable. Excelente. Vamos a chequear el otro lado en donde podemos observar más acerca de este grandioso sistema. Podemos ver aquí estos charpullidos de pintura del juego y acá está el contenido del juego. Como podemos observar, viene con la pantalla, dos Joy-Cons, dos Joy-Cons Grips, el cable HDMI. También viene con el Dock, el Joy-Con Grip y el cable de poder. Eso es todo lo que viene aquí. No viene un cable de internet así que lo vas a tener que comprar por separado. Pero en la parte de atrás podemos observar más acerca de este diseño que está muy chévere. En verdad creo que va a ser uno de mis favoritos. Hasta ahora el del Smash, el del Diablo son mis favoritos. En verdad son muy muy chéveres esas ediciones especiales. Déjenme saber en los comentarios cuál edición especial de Nintendo Switch es su favorito hasta ahora. Ah, me olvidaba el de también Dragon Quest. Este también está muy chévere, esa edición especial es una de mis favoritas. Y acá podemos ver cómo se ve en esta arte el Nintendo Switch OLED en su Dock, que lo voy a mostrar más adelante también. En la parte de encima podemos ver las letras de Nintendo. Excelente, como pueden ver ahí, muy muy chévere, Nintendo. Y en la parte de abajo podemos observar más acerca de este sistema. Como información he tapado mi número de serie, pero se encuentra ahí. Aquí está, dice que está hecho en China. Y el código de barra, este es la edición americana del juego. Así que como pueden ver es en inglés, español y francés. Este Nintendo Switch viene con 64 GB de memoria interna. Que son 32 GB más de la versión anterior. La versión anterior recuerden que solamente trae 32 GB de memoria. Así que si tienen la opción de comprarse y están escogiendo entre la Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch regular o la Nintendo Switch OLED. Yo les recomendaría la OLED. Creo que es la mejor, la mejor manera. Porque así lo van a poder jugar en su televisión, de manera portátil. Y van a ser compatibles con todos los juegos que han salido. Porque la Nintendo Switch Lite no es compatible con todos los juegos de Nintendo Switch. Así que si lo van a jugar especialmente en manera portable, la OLED es la mejor opción. Ok, vamos a abrirlo y ver su contenido. Ahí está. Abramos la caja y miren, observen. Lo primero que va a ver acá va a ser de manera rápida cómo hacemos el setup. Muy rápido, en dos pasos. Lo conectan y ya está listo. Y si tienen preguntas, necesitan ayuda, acá está el soporte de Nintendo. Y acá dice que está cubierto por garantía. Excelente. Vamos a ver qué más hay aquí. Y abramos la caja para ver su contenido. ¡Wow! Observen eso. Está muy bonito. Excelente. Miren qué chévere, qué chévere. Acá están los Joy-Cons. Empecemos con este de aquí. Ese color azul y luego cambia a violeta. Como pueden ver, está muy bonito. Ese contraste de los colores. El diseño es todo mate, o sea que no deja huellas de los dedos. Es todo mate. Y en la parte de atrás, ese diseño de Splatoon. Muy chévere, ese Joy-Con. Muy bonito. En serio. Me parece genial de que hayan hecho esa combinación de colores. Luego acá podemos ver el otro Joy-Con. En donde podemos ver un contraste de amarillo y verde. Excelente. Observen. Miren qué chévere. ¡Wow! Excelente. Y la parte de atrás. Color blanco con esas manchas. Muy chévere. En verdad. Recuerdo que hay una versión especial de Splatoon del Nintendo Switch regular. De Splatoon 2. También lo tengo. Y esa versión es de, si no me equivoco, unos Joy-Cons especiales que vinieron en esa versión del Nintendo Switch regular. Acá está la pantalla. Vamos a ver si la podemos retirar. Ahí está. Y pues se los voy a mostrar luego ya puesto en su dock. Porque, como ya saben, esto va a ser para mi colección. Así que no quiero que se raye la pantalla. No tengo un protector de pantalla. Que debería, por cierto, debería ponerlo. Pero vamos a ver la parte de atrás. Quiero mostrar la parte de atrás en donde van a ver. ¿Cómo es el color mate que les digo? Observen. Miren. Ahí está el color mate. Muy, muy chévere. Miren. Observen. ¡Wow! Está excelente. Miren. Es mate. El diseño es espectacular. Me encanta. La parte de arriba, en donde podemos ver. Acá está donde ponen el cartucho. Esto es para el audífono. Aquí están los controles de volumen. Y aquí está el botón de encendido. En la parte de abajo podemos observar dónde se conecta. Déjenme ver si lo puedo abrir. Creo que no, porque los guantes no me lo van a permitir. Pero básicamente es ajustable a comparación del anterior. Ahí está. Observen. Miren. Se puede ajustar. El anterior solamente creo que tenía una o dos posiciones. Pero ese de aquí. Miren. Hay como. Se queda estático. Hay como presión ahí. Y tiene un resorte que lo mantiene en. El lugar en donde más se acomoda para ti. Así que. Qué chévere que hayan agregado eso. Definitivamente es una mejora para el Nintendo Switch. Muy chévere. Y voy a ponerlo a un lado para continuar el unboxing. Y ver qué más hay aquí. Acá. Removamos esto. Y. Antes de eso. Aquí está un manual. En donde podemos observar ese manual de. Es. Health and Safety Information and Usage Guidelines. Este es un manual. Bueno. Que también viene en el. En el otro Nintendo Switch. También vendía este manual. Es básicamente. Ahí está en francés. Y en la parte de atrás está en español. Como pueden ver. Ahí está español. Información de salud y seguridad. Y pautas. De uso. Excelente. Hay dos is. En vez de una coma. Bueno. Así lo decidieron hacer. Y vamos a ver qué más hay aquí. Pongamos esto a un lado. Y veamos qué más hay. Wow. A ver con qué comenzamos. Vamos con. Este cable de aquí. Que es el cable HDMI. No veo nada especial en este cable. Es exactamente igual. Como los cables que vienen en. El Nintendo Switch. Así que no hay nada especial. Todos los cables son iguales. Pongamos esto a un lado. Este es el cable de. El. Transformador de poder. Vamos a abrirlo. Para ver si es igual al que viene. En las otras versiones. No veo nada en especial. A simple vista. Lo único que puedo ver aquí. Es. Observen. Miren. La parte de abajo. En donde vemos. El adaptador. Tiene la misma parte. De. Los otros Nintendo Switch. Regular. O sea que. No hay nada extra. O especial. Acerca de este. Ahí está. Es exactamente igual. Al. De los otros Nintendo Switch. De versiones anteriores. Pongamos esto a un lado. Y veamos. Que más hay aquí. Este es. El Nintendo Switch. Grip. En donde uno. Pone ahí. Los Joy-Cons. Me hubiera encantado. De que venga con. Una versión especial. De este Grip. Como. Ya saben. Es una versión especial. Esta de aquí. Pero al parecer. Nintendo decidió. No darnos. Una versión especial. Es exactamente igual. A cualquier otro Grip. Que viene. En cualquier otro Nintendo Switch. Ya sea OLED. O ya sea regular. Como pueden ver. Es exactamente igual. Aunque sea un diseño Splatoon. Hubiera sido. Chévere. Pero. Nintendo decidió. Hacerlo. Exactamente. Igual. Así que pongamos esto a un lado. Y veamos. Qué más viene aquí. Esos son los Joy-Con. Con. Straps. Para sujetar los Joy-Cons. Como pueden ver. Ahí están. Muy chévere. Cada uno. Con el color. Respetivo. Azul. O morado. Y. Verde. O amarillo. ¿No? Chévere. Ahí están los dos. Pongamos esto a un lado. Y aquí está. Finalmente. El Dock. Ese Dock. Que. Pues va a ser donde. Pongamos. Nuestro Nintendo Switch. Y podamos conectarlo con la televisión. Vamos a sacarlo. Y vamos a ver. Viene exactamente empaquetado. Igual. Como viene. En el Nintendo Switch. De la versión regular. Es exactamente igual. Así vienen también los otros. Como pueden ver. Ahí está. Retiremoslo. Pongamos esto a un lado. Y observen. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chévere! Vamos a ponerlo derecho. Viene con una mancha de Splatoon. Ahí. Una mancha de pintura. Pero está espectacular. Miren. Observen el diseño. Casi no se ve. Pero ahí está el Nintendo Switch. El diseño es espectacular. En verdad. Está muy muy bonito. Este detalle es genial. Y en la parte de adentro es Glossy. Como pueden ver. La parte de afuera es mate. Ahí están. Estos USB son regulares. No veo el color azul. Así que son USBs. Imagino 2.1. 2.0. Y en la parte de atrás podemos ver ahí. El diseño del dock. Está rediseñado. Como pueden ver. Ahora hay este espacio para los cables. Excelente. No muy original. Parte del costado. Vamos a abrir el dock. Para ver. Oh. Wow. Miren. Es una tapa. ¿No? Ya no es como antes. Es una tapa. Pongamos esto a un lado. Y veamos que viene aquí. Observen. Miren. Ahí está para el adaptador. Esto es para el HDMI. Y aquí está para el cable LAN. En donde antes venía un USB. Para conectarlo ahí. Y ahí podías conectar un hub. Y ahí podías conectar el cable de internet. Pero ahora Nintendo finalmente. Descubrió. Que se podía poner directamente. El puerto de internet. En su dock. O sea que finalmente. Nintendo siempre anda trazado por unos años. ¿No? Para ellos todavía no existe el 4K. Por ejemplo. Pero pues. Finalmente. Les llegó esto. Y tenemos que aceptarlo. No queda otra. Aquí está. El puerto LAN. Finalmente vamos a poder conectarlo. Directamente. Y poder jugar los mejores. Juegos online. Con la mejor experiencia. Bueno. Voy a poner todo junto. Y voy a mostrárselos en toda su gloria. Es hora de apreciar el Nintendo Switch. En toda su gloria. Como podemos ver. La parte del frente. Del dock. Con esa mancha de Splatoon. Está espectacular. Creo que le da un diseño único al dock. Los Joy-Cons. Ese contraste de colores. Primera vez vistos en esos Joy-Cons. Están espectaculares. Y el color en la parte de atrás. Me alegra de que no hayan puesto simplemente. La parte negra. Como cualquier otro Joy-Con. En la parte de atrás. Le hayan puesto un diseño. Muy muy chévere. Se pasaron. Nintendo. En verdad. Esta versión está. Muy muy chévere. La parte de atrás del dock. Donde podemos ver que el diseño continúa. Los puertos del USB. Me hubiera encantado que fueran unos puertos 3.0. 3.1. No sé hasta qué punto van. Pero de carga rápida. Me hubiera encantado eso. En verdad. Y me alegra de que hayan agregado finalmente. El puerto de LAN. En donde podemos ahora jugar el Nintendo Switch. Vía internet. Con una conexión estable. Directamente conectado al Nintendo Switch. Y ahora podemos ver la parte de los lados. Muy chévere. En verdad. Esta edición va a ser una de mis favoritas. Junto con la del Nintendo Switch. Dragon Quest. Déjenme saber en los comentarios. Qué les parece esta edición especial. La piensan comprar. Cuáles son sus opiniones. Me gustaría saber. Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Y yo estoy muy emocionado. Para poner esto en mi estante. Como parte de mi colección. Eso ha sido todo por este unboxing. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó. Denle un like. Y no se olviden suscribirse al canal. Para muchos más unboxings. De estas ediciones especiales. Ediciones de coleccionista. Y los mejores juegos. Ya saben que si tienen alguna pregunta. Déjenmelo saber en los comentarios. Y dejaré el link de mis redes sociales. Si desean seguirme. Cuídense mucho. Voy a disfrutar de mi juego. Espero que ustedes sean bien. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!